Anunciamos al mundo que ha comenzado la segunda marquetalia bajo el amparo del derecho universal que asiste a todos los pueblos del mundo de levantarse en armas contra la opresión. Es la continuación de la lucha guerrillera en respuesta a la traición del Estado a los acuerdos de paz de la Habana. Ante este anuncio de Iván Márquez de alzarse nuevamente en armas, CNC Noticias Beidupar consultó con la líder social Imel Dadaza y manifestó. Es muy preocupante, es dura la noticia, es un reto político para el país, se pone a prueba ahora sí la estabilidad del proceso de paz y por lo tanto es una noticia que nos preocupa muchísimo, nos llena de inquietudes y solo esperamos que quienes tienen bajo su responsabilidad la conducción del país tengan la suficiente serenidad, inteligencia y cordura para manejar esto de la mejor forma. Es lamentable este grave tropiezo del proceso que yo atribuyo a los incumplimientos del acuerdo firmado por el gobierno. No es por Santos, Santos firmó un acuerdo de paz respaldado por el Congreso de la República y el Congreso pues se dice representa al pueblo colombiano. El acuerdo que se logró no fue el mejor porque no hay un mejor acuerdo. Es el acuerdo que se pudo negociar en La Habana entre el gobierno y la guerrilla de las FARC. Ese acuerdo fue incumplido desde su firma. El presidente Santos se descuidó bastante en la atención a los excombatientes. Yo recuerdo el día que ellos llegaron a Pondores y el día que llegaron a Tierra Grata. Fue el mismo día en un lado por la mañana y en el otro en la tarde. Ahí no había nada, no había ni una carpa para guarecerse del sol. Ese fue un grave y primer incumplimiento. El garantizar la seguridad física por parte del gobierno colombiano a los exmovilizados de la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia también fue otro detonante para esta determinación. Y de ahí en adelante el incumplimiento se ha traducido en la falta de seguridad física para los excombatientes. Son 186 los asesinados hasta ahora. Es otro genocidio político como el de la Unión Patriótica. De nuevo la intención de acabar con un movimiento, un partido alternativo a través de la exterminación física de sus miembros. Ese incumplimiento también desalienta a los combatientes, excombatientes, que sienten que no hay garantías para reincorporarse a la sociedad. De otra parte, ayer estaba en discusión la continuidad del apoyo económico que se le da cada mes a los excombatientes. No hay garantía de que eso va a seguir y en esas condiciones uno piensa que podrá ser esta población de casi 8 mil exguerrilleros que confían en ese apoyo gubernamental. Y igual los ataques a la JEP, los ataques a la Comisión de la Verdad, el recorte presupuestal para estos dos organismos es igualmente un obstáculo serio para construir paz en Colombia. Seguimos caminando aquí en el barrio 7 de Agosto, un barrio muy querido de todos los vallenatos, un barrio que tiene muchas necesidades en el tema de los prediales, toda la comunidad está afectada, hay que hacer una revisión minuciosa porque la capacidad de pago no la tienen, la gente se ha empobrecido, no hay empleo, hay muchas mujeres desocupadas en las casas que no tienen oportunidades de emprendimiento. Le vamos a ofrecer a Valledupar a 2.190 mototaxistas la capacidad de ser emprendedores, pero va a haber una franja importante de 3.800 mujeres que van a tener las posibilidades de hacer emprendimiento para que tengan ingresos, esas madres cabezas de hogar. Y además vamos a revisarle para que haya facilidad de pago a el predial que está afectando al 7 de Agosto.